Buenos días a todos. Gracias por acercaros a cubrir esta reunión que he mantenido en calidad de vicepresidente con el presidente de la COECE PYME en Cantabria. Además, recogiendo su invitación para reunirnos y la verdad es que estoy encantado de haberme acercado a su sede para hablar de muchos temas que son transversales a las diferentes áreas del Gobierno de Cantabria y también específicas de la Consejería Croscento. Compartimos muchas de las preocupaciones frente a los desafíos que tiene Cantabria. Muchos están ya en la agenda del Gobierno de Cantabria. Como sabéis, los hemos ido verbalizando, tanto el presidente Miguel Ángel Revilla como yo mismo. La necesidad de dar solvencia jurídica a los desarrollos industriales que tengamos en Cantabria, también a los ayuntamientos en sus desarrollos de los planes generales de ordenación urbana. Y para eso es fundamental sacar adelante ese plan regional de ordenación del territorio que, como sabéis, el Gobierno de Cantabria tiene prioridad por sacarlo adelante en los primeros años de esta legislatura. A partir de ahí, muchísimas vías de trabajo en común, COECE PYME, Gobierno de Cantabria y también espacios de gestión pública tan importantes como es la Universidad de Cantabria y, evidentemente, también el desarrollo de políticas de igualdad. Por nuestra parte, creemos que es un elemento importante que el Gobierno ha tomado como una bandera en esta legislatura y creemos que es importante porque todo lo que sea regular y poder echar para adelante cualquier tipo de actuación empresarial es muy bueno para esta región. Tampoco tenemos ahora una evaluación del PROD. Estamos pendientes, encima, de hablar con la consejería que se va a encargar de ello, pero, lógicamente, por nuestra parte, interveniremos en todo aquello que podamos ayudar.